Saludos y bendiciones. Una vez más estamos aquí como de costumbre para estudiar la lección de escuela sabática de esta semana y esta semana tenemos una invitada muy especial. Ella es Betania Payán, alias mi prima. Así que Betty, ¿cómo estás? Muy bien, feliz de que Dios me dé la oportunidad y tú también de estar aquí compartiendo tantas cosas que el Señor dejó para nosotros. Amén. Yo feliz de que estés conmigo porque realmente entre dos es mejor. Así que muchísimas gracias. Si quieres antes de comenzar tener una palabra de oración pidiendo primeramente que el Espíritu Santo sea el que dirija esta grabación y que lo que digamos aquí sea de acuerdo a su voluntad y también por aquellas personas que quizás tienen alguna necesidad o alguna situación que el Señor esté con ellos durante esta semana. Así es. Oremos. cariñoso padre te damos gracias porque en tu infinita misericordia tú has dejado para nosotros consejos para que nosotros podamos aprender a esperar en ti, en tu tiempo, en tus promesas y crecer en fe cada día. Y gracias porque dejaste esa provisión de la cual vamos a disfrutar durante eh esta semana que que va a iniciar. Así que permite Señor que no seamos nosotras nuestros comentarios sino tu santa palabra la que nos inspire y nos ayude a a poder seguir creciendo en fe a leer tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y esta semana es una lesión que para mí es muy interesante. yo sé que para ti también. Pero para mí es realmente una de las lesiones más bellas que tiene tres trimestres porque es un tema que realmente ha captado mi atención por muchos años y es aguardar en el crisol. Y esperar para nosotros los humanos es muy difícil. Es es como yo lo llamo la prueba del tiempo. Así que eh eh y el versículo para memorizar está en Gálatas 5 22 y dice más el fruto del espíritu es paciencia. O sea que hemos estado mirando los fruto del espíritu eh y esta semana eh vamos a a a estudiar la paciencia. Así que no sé si tiene algo de que comentar de este de este versículo introductorio. realmente o sea yo lo traduciría como la resistencia en los tiempos difíciles es aquel ingrediente que nosotros necesitamos para poder realmente decir que tenemos algo de fe. ah porque muchas veces pensamos o nos consideramos personas de fe pero no he aprendido este trimestre que no existe tal cosa como ser una persona de fe si uno no pasa por un crisol. y no uno muchos porque qué tantos crisoles pasamos depende de qué tan vulnerables nos hacemos o de qué tan de qué tanta oportunidad de oportunidad le damos al señor eh para enseñarnos las lecciones que necesitamos aprender. a veces somos un poco tercos y pues nos alarga la travesía como el pueblo de Israel. Yo creo que eh la paciencia es esa resistencia que necesitamos desarrollar. Exactamente. Y aquí en el sábado en la historia introductoria es una historia que nosotros tratamos ya hace creo que fue el trimestre pasado. pero ah es una historia no es una historia es un estudio que se hizo un estudio científico de un de un niño o sea eh un científico tomó varios niños y le dio uno un malvavisco y le dijo que si es que regresaba de una dirigencia y no se comían el el malvavisco le iban a dar dos. dice que algunos de los niños llevaron el malvavisco a la boca en cuanto al científico se fue otros esperaron se registraron las diferencias y a continuación vamos a ver eh los seguimientos de estos niños. los que esperaron resultaron tener mejor adaptación ser mejores estudiantes y más seguros de sí mismos que los que no esperaron. Al parecer la paciencia indica algo mayor y es lo que forma el carácter de las personas. esta prueba se le llama el el aplazar la gratificación y tú como educadora sabes cómo se comportan los niños uno que sabe aplazar la gratificación y otro que no sabe aplazar la gratificación y yo no sé si te quería preguntar esta pregunta te va a tomar de de sorpresa pero a qué edad se le enseña a un niño a que debe esperar. porque yo sé que yo sé que yo sé que cuando cuando son bebés no se le puede enseñar eso. no sin embargo lo que si yo no soy una experta en la materia pero si te puedo decir una cosa. yo enseño niños de cuatro años. y ya están muchas veces pues ellos son los bebés de la familia no en algunos de los casos entonces lo que nos encontramos cuando llegan al salón de clase es que yo quiero todo ahora. y nos da risa porque las primeras dos semanas de clase ellos decían es que yo quiero una hamburguesa ahora y yo decía en el menú no hay hamburguesa. o sea ellos tienen la mentalidad de que en su casa se le da lo que ellos quieren y cuando lo quieren entonces están acostumbrados a esa gratificación y ya y cuando llegan al ambiente escolar pues ni es cuando tú quieres. ni es lo que tú quieres y hay que romper ese patrón entonces a los cuatro años ya estamos luchando con eso. o sea eso me indica a mí que es desde antes que hay que empezar a educarlos de que hay que esperar así que todo mi tema de esta semana pasada fue la paciencia. todas las historias que leímos en el salón tenían que ver con paciencia con esperar un poquito porque claro en su mentecita su cerebro como que se resetea cada cinco minutos y hay que decirle lo mismo otra vez porque para ellos el tiempo como que no existe no es literal entonces y así nos pasa a los adultos estamos acostumbrados vivimos en la era de todo rápido o sea yo quiero la comida rápido el popcorn es para el microondas yo caliento la comida y ya está yo voy al banco personalmente no me gusta yo no recuerdo la última vez que yo entré a un banco porque voy por la máquina y si la máquina se demora ya esa máquina no sirve entonces ve como estamos acondicionados a todo ya y tratamos nuestra vida espiritual nuestra vida de oración misma forma y pensamos que el señor no nos escucha o que no funciona el señor porque no me contesta ya o porque tengo tantos años pidiendo la misma cosa y él no me contesta pues tiene que ser un no ignorando todo el proceso por el que él quiere que yo pase para enseñarme muchas cosas eso era exactamente muchísimas gracias excelente eso era lo que quería decir nosotros si traemos esto a la vida espiritual será que hay algún momento en que ya dejamos de ser niños espiritual en que ya dejamos de ser niños espirituales y queremos las cosas ya en qué momento de nuestra vida espiritual nosotros permitimos que a través de la prueba Dios morde nuestro carácter como dice en Santiago leíste mi pensamiento como dice en Santiago el capítulo uno lo voy a leer rapidito dice sabiendo hermanos míos tener por sumo gozo cuando halléis en diferentes pruebas sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia más tenga paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que falte cosa alguna entonces lo que tú dijiste a qué hora como los niños tú dices que antes de los cuatro años en qué tiempo nosotros estamos ya capacitados a que Dios se tarde un poquito adrede porque él quiere enseñando una lesión mayor y yo creo que eso es lo que vamos a ver esta semana dice aquí que aplazar la clasificación nos permite gestionarnos y afrontar crisis yo no sé si un niño a los cuatro años que no sabe esperar si la hamburguesa como tú dices no llega que ellos van a hacer que ellos hacen cuando no llega la hamburguesa se lo preguntan mis payan que ya yo quiero mis payan o sea es una constante preguntadera y pedidera como que porque ellos asumen que tú no le escuchaste sí ya yo te escuché pero es que lo que hay es chips con salsa hoy pero es que no es que yo quiero una hamburguesa y pues patalean algunos hacen su rabiaca porque pues es hamburguesa lo que yo quiero o sea como nos pasa a nosotros es una mentira que nosotros que hemos visto muchos ejemplos en la biblia que lo hemos visto en ejemplos contemporáneos o en el presente o sea lo vemos nuestros hijos y nosotros nos comportamos de la misma manera no eso era lo que quería que tú quería decir que cuando nosotros eh dios tenemos un pedido y dios tarda de una vez comenzamos a actuar como niños a rabiar a pataletear porque porque creemos que dios tiene que hacer las cosas en nuestro tiempo y eso es lo que nosotros vamos a ver esta semana que dios nos prueba a través de la paciencia y la paciencia se adquiere en el crisol también como todo lo que hemos estudiado esta semana este trimestre eh hice un listado aquí de de los frutos del espíritu santo que ya hemos conseguido confianza en dios eso lo estudiamos en una semana la resistencia eh fortaleza en dios esperanza fe alabanza templanza mansedumbre y ahora vamos con la paciencia así que el autor de esta lesión nos está llevando a a subir unos escalones que no es necesario para que nuestra vida espiritual sea fortalecido y seamos capaces y perfectos para toda buena obra eh si no tiene otro comentario vamos a pasar a la parte del domingo que es el dios de la paciencia y aquí eh romano está el versículo romanos cua quince cuatro al cinco y si un hombre tuvo paciencia fue Pablo y si un hombre estuvo en el crisol fue Pablo así que eh dice aquí porque las cosas que se escribieron antes para nuestras enseñanzas se escribieron a fin que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza pero el dios de la paciencia y de la consolación hoste entre vosotros un mismo sentir según Cristo así que todo lo que se escribió en las sagradas escrituras tiene el propósito de la consolación y de enseñarnos paciencia así que dios el dios de la paciencia dice que ha hecho esa provisión para nosotros y dice que lo que ya dijimos con los niños que cuando no tenemos algo nos impacientamos por las cosas que realmente queremos o que no ha prometido pero que todavía no tenemos eso es totalmente humano a menudo solo quedamos satisfechos cuando conseguimos lo que anhelamos nosotros tenemos un dios y quiero hacer la aclaración no es que no dudemos de que dios es todopoderoso no es que dios no es que dudemos de que dios no puede hacer las cosas que pidamos lo que estamos diciendo es que a fin de perfeccionar nuestro carácter dios hace que a veces esperemos porque mientras esperamos dios no da aquellas cosas que son necesarias que la vamos a necesitar no solamente para vivir en esta vida sino para vivir la celestial y en esa yo sé que tú tienes una maestría en la escuela de la espera yo me matriculé o me matriculó el señor porque yo cuando yo me gradué de la universidad yo entré me gradué de la universidad y ahí entré en la escuela de la paciencia yo no sabía que yo estaba entrando a la escuela de la paciencia y créeme todos tenemos un tiempo donde entramos a esa escuela y créeme cuando yo entré yo no sabía lo que estaba pasando y ahora yo veo atrás y realmente yo estaba entrando a la escuela de la paciencia y como yo sé que yo estaba entrando a la escuela de la paciencia que todas mis expectativas que yo tenía me gradué de la universidad y ahora va a pasar una serie de acontecimientos nada ocurrió nada nada de lo que yo tenía en expectativa ocurrió nada de lo que se suponía que pasara ocurrió en cambio ocurrieron varias cosas y yo miro atrás y yo le digo gracias señor que no ocurrieron mis planes sino que fueron los tuyos porque realmente fueron muchos mejores ahora cuál es tu tu historia porque yo sé que tú también estás en la escuela de la paciencia bueno yo quería decir algo antes y es que cuando tú leíste el versículo ahorita habló de consolación mi versión dice para darnos ánimo que las escrituras fueron escritas para darnos ánimo y me gustó esa palabra ánimo porque usualmente bueno si uno busca en el diccionario la palabra paciencia dice capacidad de soportar algo sin alterarse o padecer y ese es el pegollo de la fe ese es el centro de la fe lo que desarrolla la fe entonces si la palabra de dios me da ánimo porque yo a veces la ignoro especialmente cuando estoy en la crisis cuando estoy porque estoy en kinder en la escuela de la paciencia yo estoy en kinder y yo creo que de ahí no nos graduamos avanzamos pero no nos graduamos porque las cosas no se van a poner mejores no yo aquí era más paciencia no quiere decir que yo ya conquisté y soy victoriosa en la fe no porque grandes hombres y mujeres de la biblia fallaron cayeron y tenían gran fe y eran super temerosos de dios quien soy yo yo soy una mosquita al frente de ellos entonces pues yo creo que que yo estoy apenas iniciando los primeros cursos pero si he tenido una serie de situaciones en mi vida familiar o personal que me hacen como rascarme la cabeza y decir bueno señor pero o sea he tenido momentos donde pataleo me quejo tengo pena de mí misma y digo pero señor pero pero qué fue yo no yo no creé esto yo no lo provoqué porque me encuentro en esta situación y he ido realmente yendo desde ese punto de estar cuestionando y quejándome con el señor a decir a ver qué tú me quieres decir con esto y honestamente Elizabeth me he encontrado muchas veces diciendo señor mira yo no me quiero quejar tú sabes que en mi naturaleza te quiero cuestionar ahora mismo me siento mal pero yo quiero portarme bien y quiero estar bien alerta a lo que tú me quieres enseñar porque no quiero pasar más trabajo con esto o sea yo no quiero patinar en la misma cosa y así le habla al señor increíblemente y me pasó recientemente con una situación y yo iba manejando y llorando y increíblemente como que el señor empezó a contestar mis mis preguntas allí mismo tú no oraste por tal cosa no viste aunque no pasó exactamente como tú me dijiste porque no es como tú lo pida Betania yo lo permití de este modo porque mira al cabo de este tiempo tiene que ocurrir esto esto y yo lo fui comprendiendo tan claramente yo me sequía las lágrimas y yo empecé a agradecer al señor porque es que aprender a esperar pero con el propósito de comprender lo que el señor está haciendo es una cuestión difícil y si no estamos espiritualmente no nos hacemos y no quiero decir vulnerables otra vez pero que no nos no nos hacemos como sensibles a la voz del señor y a lo que él tiene en planes entonces pasamos por alto la marca we just missed the point y el señor otra vez tiene que volvernos a traer al punto cero para comenzar otra vez la misma lección porque no la aprendí entonces sí no yo creo que ese es el verdadero significado o la esencia de lo que significa estar en un crisol el poder aprender esas lecciones y esperar en el tiempo de Dios para desarrollar mi fe y mi crecimiento espiritual eso es así dice que es fácil esto implica que a menudo nos irritamos y perdemos la paciencia en el medio del crisol este este escritor a mí me gusta porque él es bien realista él es sincero y cuando estamos en este estado es casi imposible mantener la paz y la confianza en Dios pero eso es la paciencia la paciencia es mantener o sea esperar se supone que sea mantener una buena actitud mientras esperamos y ya eso es divino eso no es humano dice esperar es doloroso por definición él lo dice es doloroso en hebreo una palabra para esperar pacientemente está en salmo 37 7 pero viene de otro vocablo que se puede traducir como muy doloroso sacudirse temblar estar herido estar triste aprender a tener paciencia no es fácil y a veces la esencia misma del significado del crisol y aquí vamos a entrar en en David en los salmos yo creo que David es mi personaje favorito de la Biblia porque David David uno lee los salmos y ve lo que había dentro de él o sea él él es transparente una persona totalmente transparente y cuando una persona es así uno puede como que hacer una conexión con esa persona y decir oh solamente no soy yo David ese gigante de la fe sintió lo que yo sentí en este momento y aquí quiero leer no sé si quieres leer voy a leer salmo 27 14 no sé si quieres leer salmo 37 7 yo sé que a ti te gusta ese salmo oh sí es mío yo sé es que ese salmo es el salmo de la espera y el salmo 27 14 dice aguarda a Jehová esfuérzate y aliéntate tu corazón si espera en Jehová y este hombre vamos a ver más adelante hay un día que vamos a hablar de David y vamos a ver que David no se está sacando esto de la mano o sea él no está hablando sin saber de lo que está hablando porque una persona que tuvo que esperar fue David y él alienta a las personas a que su corazón o sea esfuérzate y aliéntate no te cité en el salmo 37 7 si dice que dice guarda silencio ante el señor y espera en él con paciencia no te irrites por el éxito de otros exactamente muchas veces nosotros comenzamos a ver a nuestro lado y vemos ok porque esta persona como que su vida es una línea recta todo le sale bien se supone que no hagamos eso porque cada vida es muy diferente eso es lo que hace que uno pierda la fe pero como humanos puede ser que hagamos eso y uno se pregunta David se preguntó porque a ellos no le pasa nada y yo que estoy tratando de agradar a Dios me están pasando tantas cosas eso lo vamos a ver más adelante porque vamos a ver ese salmo yo creo que completo pero antes vamos a leer Romanos 5 que fue otra persona como hemos mencionado durante varias veces que pasó por todos los crisoles yo creo que una persona puede pasar y esto a mí me encanta este versículo porque por alguna voy a razón voy a comenzar a leer el escritor aquí está diciendo Romanos 5 3 al 5 pero yo lo voy a comenzar por el 1 porque en el 1 comienza a dar una serie de características que son los frutos del Espíritu Santo y dice justificado pues por la fe tenemos primero paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo por quien tenemos encontrada segundo fe esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios tenemos esperanza que es la número 3 y no solo esto sino que también no gloriamos en las tribulaciones sabiendo que la tribulación produce paciencia que es el número 4 y entonces dice y la paciencia produce pruebas tú quieres paciencia conocí a alguien que decía que no quería paciencia porque sabía que la paciencia es prueba si tú quieres tener paciencia vas a pasar por prueba y la prueba pero la prueba trae esperanza o sea si tú quieres tener paciencia va a pasar la prueba y la prueba te va a dar esperanza y la esperanza no avergüenza porque y ahí viene el amor el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo así que una manera si nosotros queremos y no es que queremos sino que necesitamos el fruto del Espíritu Santo en nuestra vida tenemos que pasar por pruebas sin pruebas no hay fruto del Espíritu Santo eso es lo que dice aquí en Santiago 5 al 3 empezando el 1 y es la actitud con la que nosotros enfrentamos porque dice también nos gloriamos en las tribulaciones bueno exacto yo no conozco a nadie que celebra cuando tiene una tribulación un familiar enfermo problemas económicos o sea uno hace todo menos alabar a Dios o gozarse en ese momento uno necesita ayuda uno ora o uno llama a alguien de confianza pero aquí dice también nos gloriamos en las tribulaciones y es porque es como mirar el fin desde el principio porque me me siento bien por estas tribulaciones pues es mi actitud que yo recibo estas tribulaciones o las veo sabiendo que el fin será esperanza me da ánimo o sea tiene un propósito pasar por esas pruebas no es así porque así no bueno pues me tocó a mí no hay un propósito detrás de eso y si nosotros estamos en ese terreno en esa buena actitud mientras esperamos pasar por ese proceso entonces nuestra confianza en Dios va a crecer vamos a ver que realmente vale la pena pasar por eso exacto y aquí dice que durante el trisol podemos enfocarnos en dos cosas o mientras esperamos en aquel que tiene todas las cosas en su mano o sea enfocarnos en Dios o enfocar y que él marca la diferencia o enfocarnos en las cosas malas que nos están pasando y no es solamente esperar como tú dijiste la actitud que tenemos mientras esperamos y confiando que Dios tiene lo mejor siempre para nosotros o sea Dios sabe el fin desde el principio y eso realmente es lo que debe mantenernos en pie y quiero leer algo que encontré aquí en el eso es testimonio para la iglesia el tomo uno la página ciento dieciséis dice vuestra fe no debe desconfiar de las promesas de Dios porque no veáis o sientáis inmediatamente respuestas a vuestras oraciones pedir y recibiréis Dios es demasiado sabio para errar y demasiado bueno para privar de cualquier cosa buena a sus santos que andan íntegramente así que eso es una de las citas que nosotros debemos marcar junto con el salmo veintisiete salmo treinta y siete romanos cinco para que en medio de las pruebas eso sea lo que nos sostenga y nos ayude a esperar con paciencia porque realmente no es natural esperar con paciencia pero realmente la paciencia es un músculo igual que la fe mientras tú más las ejercitas tú vas teniendo más esa resistencia y esa capacidad de esperar por lo menos esa ha sido mi experiencia no es que un día de eso yo no o sea desespere pero he visto si vi mis comienzos y veo ahora veo que he avanzado un poquito ya por lo menos espero un poquito más así que y ese es el propósito eso es lo que el señor espera de nosotros sí mira y a mí me daba a veces me daba gracia porque cuando tú estás yo lo llamo la escuela de la paciencia te pasan muchas cosas que tú tienes que esperar es como que todo todo se te retalda la fila bueno yo no voy a los bancos pero las filas es como que todo todo es como que uno dice pero qué está pasando pero mientras pasa la prueba uno tiene la capacidad más de esperar yo recuerdo que antes la gente me decía o me dice mira esto esto requiere paciencia hazlo tú y yo me he quedado como que ok ok parece que alguien está mirando que uno no lo ve pero alguien ya lo está mirando así que esas son las cosas que hace Dios porque eso es un fruto del Espíritu eso no es humano realmente exacto exacto y aquí te hace una pregunta ¿qué estás esperando con ansias? ¿cómo puedes aprender a esperar en Dios y en su tiempo ahora para lograr una actitud de entrega y sumisión a Dios? no sé que tú puedes decir a eso que tú estás esperando ¿cómo puedes esperar? yo estoy esperando muchas cosas con ansias sin embargo cuando estaba leyendo algunas citas extras que tenían que ver con la lección me puse a pensar si lo que yo estoy esperando es lo que Dios quiere que yo esté esperando o sea ¿mi plan está de acuerdo con el plan de Dios? ¿o estoy simplemente pedantemente como mis estudiantes pidiendo la hamburguesa yo estoy pidiéndole al Señor constantemente por algo y pensando él me lo va a dar pero más tarde porque no estoy lista para eso puede ser pero el punto no es ese si me lo va a dar o cuándo me lo va a dar o si no me lo va a dar el punto es que si yo tengo mucha ansia por algo estoy aprendiendo las lecciones para poder recibir eso estoy simplemente aquí diciéndole al Señor lo mismo una y otra vez y no aprendiendo nada en la espera que él quiere que yo aprenda de la espera entonces esta pregunta me gustó mucho me gustó mucho y me quedé con eso el Señor quiere que yo aprenda algo en la espera sabes que el Señor quiere que se te quite las ansias porque las ansias es como desesperación y Dios cuando te tiene la escuela de paciencia te da la cosa cuando ya tú no tienes desesperación entonces hay que vencer esa desesperación él te la da cuando tú dices ok ya Señor lo que tú quieras ok ahora te la doy así es así es y el lunes este difícil los tiempos de Dios y los tiempos de Dios son difíciles porque yo decía Señor para ti mil años son nada pero para mí mi vida no llega ni a cien o sea como que la manera de contar el tiempo de Dios y la mía no son las mismas o la de nosotros así que como nosotros podemos conciliar el tiempo de Dios con el tiempo nuestro esto esa es la lo que nosotros debemos aprender no sé si tienes ahí puede buscar Galatas 4 4 yo voy a leer Galatas en Romanos 5 6 y dice porque Cristo cuando aún éramos débiles a su tiempo murió por los impíos o sea Dios tiene un tiempo un tiempo específico y él en ese tiempo ni antes ni después él murió y en Galatas dice que cuando vino el cumplimiento del tiempo Dios envió a su hijo para nacer de mujer o sea que el Señor tiene su tiempo para todo no importa lo que nosotros estemos planeando ni nada desde el principio él tuvo un tiempo para la creación un tiempo para todo un tiempo para él no vino y simplemente bueno dijo déjame predicar un poquito y hacer dos o tres milagros y ya después muero y me voy no había un tiempo para cada cosa teniendo en mente a cada ser humano exactamente que existía mira yo estaba si dale dale no 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 dale prima habla dice que Pablo dice aquí que Cristo vino tanto vamos a morir lo que dijiste a morir y a vivir a nacer y a morir exactamente en el tiempo oportuno hay algunos que explican que todas o sea habían ya carreteras los imperios estaban interconectados entonces la predicación del evangelio más adelante sería propicia pero eso son cosas humanas aquí estrategias humanas pero quizás eso fue lo que Dios vio o quizás era el tiempo en que la la humanidad estaba preparada para recibirlo aunque no estaba pero era el tiempo específico y dice porque Jesús esperó miles de años para venir a la tierra antes del pecado porque no Adán y Eva pecaron y rapidito nació Jesús y acabó el asunto por completo porque tuvo que esperar cuatro mil años para solucionar el problema del pecado y eso es lo que pasa ese es el tiempo de Jesús el tiempo de Dios es de esa manera ¿por qué Dios espera tanto tiempo para responder mi oración? eso es bien interesante él tiene su plan quizás porque nosotros somos cabezaduras y él sabe en qué momento nosotros vamos a estar preparados para esa lesión o quizás él lo que quiere es hacer un proceso en nuestra vida y él se toma su tiempo quiero leer una antes de que continúe yo sé que tú quieres decir algo esto fue una quote que yo encontré en esta semana yo todos los días busco quotes en el citas en el internet y esta semana encontré una y dice algunas veces consigue lo que deseas esta quote para mí fue como que oh my gosh pero cuando Dios no te da lo que tú deseas dice otra vez tú obtienes lesiones de paciencia organización planificación armonía empatía compasión fe perseverancia resiliencia humildad confianza conciencia resistencia propósito calidad belleza y vida entonces esto nos enseña un poquito porque es que Dios se da no es que se está tardando es que él te está dando estas cualidades en tu carácter que tú la vas a necesitar y si nosotros no podemos a pensar es mejor irse por la segunda que por la primera porque si yo me pongo a pensar que yo estoy pidiendo yo lo que estoy pidiendo a Mani vámonos por por lo que realmente es es duradero y cuando uno tiene estas virtudes entonces obtiene lo otro que está pidiendo lo tiene y lo puede conservar y lo puede apreciar así es que actúa nuestro Dios así es que actúa Dios en su sabiduría el autor dice muchas razones espirituales o razones por las que el señor podría demorar exacto y yo le puse una marquita de las seis que dio yo le puse una marquita dos porque es como que ok tú ni me conoces y diste en el clavo exactamente esperar puedes reorientar nuestra atención ahorita estamos hablando de esa ansiedad que uno tiene por las cosas ya esa prisa reorientar reorientar nuestra atención alejarnos de las cosas para volvernos a Dios igual a veces queremos pues las cosas que son inmediatas aunque son necesarias importantes y el señor está diciendo es que es que soy yo que voy ahí yo voy primero que esas cosas y cuando tú me tengas a mí ni vas a necesitar lo exacto no y entonces nosotros porque el señor ve el fin desde el principio y nosotros no pero nosotros podríamos tener esa oportunidad también de percibir lo que el señor quiere para nosotros si nosotros tuviéramos entrenándonos o aprendiendo las lecciones de confianza que él nos quiere dar este en segundo lugar dice que esperar nos permite desarrollar una imagen más clara de nuestros motivos y deseos a veces nuestros motivos pueden ser egoístas o vengativos o simplemente no están en el ámbito que Dios tiene calculado para nosotros o tal vez no para nosotros a veces no se trata de mí puede ser que se trate de otra persona a quien él también necesita alcanzar y al demorar mi mi pedido mi necesidad o lo que sea al hacerme esperar él logra otro propósito sumamente importante en la vida de otra persona este en la tercera y tú me dices si paro Elizabeth si quieres decir algo no yo lo que quería decir que a veces cuando nosotros reevaluamos nuestros motivos y nuestro deseo a veces hasta descubrimos que eso no era lo que queríamos realmente eso pasa también claro que sí es interesante cuando el señor ve que nosotros nos damos cuenta yo así humanamente pienso el señor a veces se sonreiría diciendo otter girl you know it now you got it that's what I wanted you to learn so es lindo cuando el señor nos ve a nosotros creciendo exacto y entendiendo sus motivos que son siempre mejores que los de nosotros si si yo mencioné que cuando yo me gradué de la universidad yo tenía unos planes y esos planes fueron te lo digo que fueron retrasados por el señor totalmente yo sé que fue por el señor porque yo sé que yo podía lograr eso por mí mismo pero el señor puso otros planes que yo no tenía en mente nunca se me hubiese ocurrido pero por el camino que dios me llamó es más en una ocasión yo tenía un pasaje para ir a un lugar y yo lo perdí porque el señor me dijo no ve a otro lugar y fue increíble ir a ese lugar ir a ese otro lugar y después yo vi si yo hubiese ido a ese otro lugar o sea yo vi por qué no fui y en mi trabajo yo nunca pensé que eso era lo que yo iba a trabajar pero el trabajo que dios me dio aunque no era monetariamente rentable que era lo que yo quería no me dio las cosas materiales que yo quería pero fue el trabajo más satisfactorio que yo tuve o sea yo no no le diría al señor dame lo que yo quería porque yo descubrí que fue increíble lo que él me dio era lo que realmente estaba en mi corazón que yo no sabía qué linda experiencia cuando dependemos así del señor y podemos ver el resultado de sus planes exactamente y no nos resistimos sí yo me resistí pero después me dejé llevar porque me gustó lo que había pero que tú en otra ocasión que yo sé que tú has tenido otras ocasiones tal vez más fácil confiar porque ya tú viste cómo el señor te guió y que su plan es mejor que el tuyo exacto eso es lo que él quiere eso es lo que él busca con todos estos procesos que nos permite vivir otra razón que el autor dice es en cuarto lugar la esperanza perdón la espera abre la puerta al desarrollo de muchas fortalezas espirituales como la fe y la confianza ahí está el fruto del Espíritu Santo y quiero el tercero dice que da perseverancia y resistencia espiritual eso es verdad lo brinque no si quería mencionarlo porque la perseverancia es importante porque nuestra vida espiritual puede lo que esperamos que la venida del señor puede tardar muchísimo y si no tenemos perseverancia no lo vamos a alcanzar así que es necesaria la perseverancia este el próximo era la espera permite a Dios poner otras piezas en el rompecabezas del cuadro completo exacto y esas piezas son diversas depende de la situación de cada persona pero él va organizando como el ejemplo que tuviste ahorita lo que tú querías después de la universidad y el señor dijo no no Elizabeth esa no es la que va aquí la que va aquí es esta otra exacto o como cuando tú fuiste a aquel lugar y el señor te cambió los planes o sea a mí me ha ocurrido también y no 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 o sea te digo que esta lección llegó como en el momento me ha hecho relajarme y hasta cambiar la forma en la que pido ciertas cosas en mis peticiones porque si me han hecho mantenerme más abierta y me ha hecho sentirme más seguro de otras cosas porque así yo decía pero será que yo estoy loca o sea no no pasiva soy muy pasiva esperando el señor tengo que ser más exacto y no 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 exacto pero no me sentí más paz al leer esto pues la última que yo le puse un check mark bien grande dice es posible que nunca sepamos la razón por la que tenemos que esperar y ahí necesitamos fe eso es hay que aprender a vivir por fe esto ha sido maravilloso y aquí me pregunta qué ejemplos puedes encontrar en la biblia de cosas que dios hizo en tu vida en su debido tiempo que puedan ayudarte a comprender a confiar en el que él también hará por ti lo que es mejor debido a su debido tiempo y aquí dice el tiempo de abrán y zara cuando le dio un hijo y se pregunta qué cosa estoy haciendo que retrasa la respuesta a una oración que podría haber sido contestada hace mucho tiempo eso pasa también a veces nosotros estamos retrasando la respuesta a una oración eso puede ser el motivo también así que eso hay que reevaluarlo si es que dios te está haciendo esperar o es que tú estás retrasando la respuesta a esa oración mira aquí en patriarcas y profetas la prueba de la fe que trata sobre esa historia de abrán y zara nada más voy a leer unas líneas dice abrán había aceptado sin hacer pregunta alguna la promesa de un hijo pero no esperó a que cumpliese su palabra en su oportunidad y su manera fue permitida una tardanza o sea el señor planeó esa tardanza para probar la fe en el poder de dios pero lamentablemente él como nosotros muchas veces fracasó en la prueba pensando que era imposible que se le diera un hijo en su vejez zara sugirió como plan mediante el cual se cumpliría el propósito divino que una de sus siervas fuese tomada por abrán como su esposa y ya sabemos lo que pasó el casamiento de abrán con agar fue un mal no solo para su casa sino también para tantas generaciones lo vemos hasta el día de hoy entonces ese es un ejemplo que nos muestra que es mejor esperar el de él es mejor y agrego el de el de este ejemplo de está en primera de Samuel 13 11 al 13 Saúl se esperó dice Saúl respondió porque vi que el pueblo se me despertaba se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo y que los filisteos estaban reunidos en Mijmas me dije ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal y yo no he implorado el favor de Jehová así que me esforcé pues ofrecí holocausto entonces Samuel le dijo a Saúl locamente has hecho no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado pues ahora Jehová te hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre Saúl se desesperó hizo sacrificio el plan el plan del señor fracasó ok yo no sé lo que él está haciendo y se demoró déjame yo ayudarlo exacto exacto y mira fíjate que lo que él estaba haciendo él lo podía hacer él no tenía que esperar a Dios para eso que hay muchas cosas que nosotros podemos hacer pero Dios te dice no lo hagas espera esperen que la haga yo y es eso que leíste increíble porque ahora vamos a pasar a la parte del martes y vamos a ver los resultados de eso que hizo Saúl ay sí ay sí y dice una lesión objetiva sobre la espera como tú dijiste en ese momento Saúl por una impaciencia muy buena muy buena perdió su trono perdió el trono y David es ungido como rey y este hombre Saúl realmente él cambió y recuerden que Saúl era la elección del pueblo no la elección de Dios y él pudo si él hubiese obedecido a Dios él pudo haber confirmado su reino pero él desobedeció eso no está aquí en la elección así que muy bueno que tú lo hayas leído para que tengamos para que tengamos o sea ampliamos la idea así porque aquí encontramos lo que hizo David ya David es ungido como rey David va a vencer a Filisteo Goliat se queda en la casa de Saúl pero peleen los ejércitos de Saúl es muy bueno es muy valiente pero entonces este hombre Saúl comienza a tener envidia de David porque el pueblo prefería a David sobre él o sea lo veía más valiente entonces este hombre que ya era un hombre mayor no sé aunque eso no tiene edad él comienza a temer que va a perder su reino porque ya Dios se lo había dicho que iba a perder su reino y dice oh no mira este es él lo vio él vio que era David y esta historia vemos tan o sea es tan bonita aquí dice que primeramente como dijimos él llama a David para que calme el el espíritu atribulado de Saúl o sea Saúl de ser un él comenzó siendo un reino un rey muy valiente que trabajó por Dios pero él dejó que el enemigo entrara en su vida y dice que David tenía que venirlo a calmar y él quería él quería él quería matar a David y dice que si no fue por Jonathan que lo le dijo huye él mata a David él lo intentó matar varias veces y aquí en esta historia en este día yo digo por mucho tiempo David fue mi personaje favorito porque compartimos temperamentos tenemos temperamentos similares sí tenemos mezcla él lo tiene inverso a lo que yo a mis temperamentos pero tenemos temperamentos similares y claro yo no he llegado a esa altura pero David aquí se hace grande prima aquí es que David demuestra porque Dios lo escogió porque David en medio del crisol huyendo de Saúl que lo iba a matar con 400 hombres Dios le da la oportunidad estamos en Samuel primera de Samuel 26 1 al 11 le da la oportunidad para mí eso fue una prueba de Dios para mí eso fue una prueba de Dios de acuerdo para que él demostrara para demostrar quién él era porque se lo puso ahí y si quieren pueden leerlo en primera de Samuel 26 1 al 11 y este hombre estaba huyendo porque Saúl lo iba a matar y lo encuentra en una cueva durmiendo los que lo estaban cuidando estaban durmiendo también y David baja con uno de sus siervos y los siervos le dicen Dios te lo puso Dios lo puso ahí mátalo y se acaban todos tus problemas es más lo mato yo exacto tú no tienes que entusiaste las manos yo lo mato por ti yo lo mato por ti y mira aquí en en patriarcas y profetas capítulo 65 dice esto quizá yo lo había leído porque yo he leído este libro varias veces pero no había no me había deparado en esta parte dice en una cueva retirada el hijo de Isaí y sus hombres esperaban la dirección de Dios acerca de lo que habían de hacer mientras Saúl se abría paso montaña arriba se desvió y entró solo a una caverna donde David y su grupo estaban escondidos y cuando los hombres de David vieron esto le instaron a que le diera muerte a Saúl interpretaban ellos el hecho de que el rey David estaba ahora en su poder como una evidencia segura de que Dios mismo había entregado a su enemigo en sus manos para que lo mataran David tuvo tentado a mirar hacia el asunto pero una voz yo no había deparado en esto pero la voz de la conciencia le habló diciéndole no toques al ungido de Jehová o sea David estaba siendo guiado por el mismo Dios y ahí yo creo que David creo no esto lo dice aquí en no sé si quiere leerlo en primera de Samuel 26 ahí él 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 demostró porque Dios lo había elegido él demostró lo que tantos años te espera cuidando allí las ovejas de su padre la soledad habían hecho ahí él demostró de qué estaba hecho el carácter tan hermoso una de las cosas que yo admiro mucho a David por ese carácter tan bello que él tenía porque está en primera déjame ver primera de Samuel 26 quiere donde dice no le mates quien será inocente el 9 no yo quiero yo quiero ir un poquito más allá donde el 11 comenzando en el 11 lo que él contestó cuando le dijeron vamos a matarlo ok dice el 11 guárdeme Jehová de extender mi mano contra el ungido de Jehová pero toma ahora la lanza que está a su cabecera y la vasija de agua y vámonos en el 9 David le dice a no le mates porque quien extenderá su mano contra el ungido de Jehová y será inocente mire eso hay que aprenderlo eso hay que aprenderlo como nosotros tratamos a los ungidos de Jehová sea quien sea o sea David este hombre era lo estaba buscando para matarlo y David todavía estaba respetando que ese hombre era el ungido de Jehová que él era el rey de Israel ahí se ve la diferencia de carácter de David y la diferencia de Saúl Saúl pensaba que David iba a usurpar el trono David no estaba buscando el trono David no le importaba el trono David estaba en eso porque Dios lo ungió pero David no quería David amaba a Saúl pero Saúl inseguro la inseguridad hizo verlo como un rival pero David no era él amaba a Saúl y se lo demostró y se lo demostró se lo demostró o sea yo me llevo esta evidencia solo para dejarte ver que yo no te pude hacer daño o sea si el Señor quiere herirte que lo haga él pero eso no es mi trabajo aunque te ponga en mis manos ese no es mi trabajo exactamente entonces no sé si quiere leer porque no hemos llegado donde es la parte impresionante de este de este versículo aunque el 11 es la impresionante dice que David David subió a la montaña y comenzó a gritarle a los guardias a decirle mira tú no has guardado a tu amo que ustedes están haciendo que no guardan al ungido de Jehová mira lo que yo hice mírame como lo acerqué y tú no has hecho nada exacto le dijo mira que tú hiciste no eres tú un hombre quien hay como tú en Israel porque pues no has guardado al rey tu señor él estaba echando en cara mira no guardaste al rey tu señor y entonces ahí le dice en el 17 es el que yo quiero el 17 y conociendo Saúl la voz de David dijo no es esta tu voz hijo mío David tenía tanto miedo que hasta lo llamó hijo mío porque antes lo llamaba así era su hijo pero yo creo que se como que se le se le derritió el enojo se le desvaneció toda toda aquel sentimiento o resentimiento que él tenía de odio contra David o de no sé lo que él temía que David le quitara el trono porque él ya sabía que el señor le iba a dar el trono a David o sea para qué luchas pero bueno él tenía ese celo no y entonces a mí me dio gracia cuando yo leí eso yo me reí yo dije oye que el ser humano es increíblemente dice dice una dice una frase si tú quieres conocer a una persona dale poder el poder te ciega y eso fue lo que le pasó a Saúl Saúl estaba ciego por el amor al poder por el amor al trono Dios le dijo ya te lo quité ni siquiera era era a David que le iba a quitar el trono no que se lo iba a quitar porque David no le iba o sea Dios le iba a quitar el trono y no se lo iba a quitar porque él iba a morir sino que le ibas a pasar el trono a David pero no él quería seguir ahí sí ajá David respondió mi voz es rey señor mío y dijo estoy en el versículo 18 ¿por qué persigue así mi señor a su siervo? ¿qué he hecho? ¿qué mal hay en mi mano? ruego pues que el rey mi señor oiga ahora las palabras de su siervo si Jehová te incita contra mí acepte él la ofrenda más si fueren hijos de hombres estos sean ellos en presencia de Jehová porque me han arrojado hoy para que no tenga parte en la heredad de Jehová diciendo ve y sirve a dioses ajenos entonces sigue diciendo ahí porque sí porque parece que comienza termina el capítulo entero Saúl se arrepiente he pecado vuélvete hijo mío que ninguno mal te haré porque mi vida ha sido estimada precioso ese acto de bondad de David hizo como tú dijiste interneció el corazón de Saúl pero hay una una parte que dice he aquí que como tu vida ha sido estimada preciosa hoy a mis ojos así sea mi vida estimada eso le dijo David y Saúl dijo David bendito eres hijo mío David sin duda emprenderás tú grandes cosas y prevalecerás o sea él reconoció por un momento porque Dios había escogido a David él le reconoció y le dijo tú vas a ser un gran rey es que ya David era un rey solo que no tenía un trono exacto todavía no tenía la corona en su corazón ya él en su corazón y en su carácter él estaba actuando como actuaría un rey esa historia es fascinante es lindo y me llamó la atención en esa espera en esos encuentros y la espera de David de no actuar así como Abisai quería mira como el Señor resuelve ese problema cada cual se fue por su camino y en paz y no hubo derramamiento de sangre y por un tiempo hubo paz entre un tiempo hasta que Saúl otra vez comenzó a marcar así que dice que nos enseña eso sobre la ventaja de esperar lo que acaba de decir que Dios solucionó todo eso y en el proceso estaba capacitando a David a ser el gran rey que él fue y aquí quiero decir aquí no eches mano de lo que Dios no te dio aún hace mucho tiempo yo escribí una frase que decía que no le arrebates no trates de arrebatar al presente lo que Dios quiere darte como regalo en el futuro me acordé con este escritor dice los dones de Dios siempre reciben un mejor recibidos de la mano de Dios siempre son mejores a su tiempo y dice que a veces y hace una comparación aquí me encanta que dice una comparación que los brotes de soja brotan en horas pero cuánto dura una mata de soja mientras que el roble tardará años pero cuando vengan los vientos a quien se llevará primero y quiero a la soya no van a resistir el viento quiero mencionar aquí esta otra cosa hay un árbol bueno yo no sé si es se llama el el bambú japonés el bambú japonés increíblemente este árbol o este bueno no sé si es un árbol este bejuco dura siete años o sea se planta no sé si una semilla o coma y dura siete años la persona tiene que cuidarlo como cualquier árbol y durante siete años no sale nada a los siete años el sol le da y comienza a subir una pequeña plantita y en treinta días creo que en treinta días lo anoté aquí no en solo meses este árbol crece treinta metros de altura y su resistencia es uno de los árboles más resistentes así que eso es para pensar cuando nosotros tenemos la espera que Dios está haciendo está fundamentando nuestras raíces para lo que va a ir arriba así que hay que esperar y cuando tenemos esa perspectiva clara en nuestra mente es más fácil esperar si la espera se vuelve más ocultable que mientras uno espera uno tiene que alimentarse de estas historias porque yo digo que todos los hombres de Dios tuvieron que esperar uno más tiempo que otro David para el reino tuvo que esperar me parece que fueron siete años oyendo y todas las cosas antes de que Dios le diera el reino pero él esperó y fue un gran rey con su alta y su baja fue un gran rey fue humano fue humano y él lo muestra él abre su corazón David fue el hombre conforme al corazón de Dios porque él abría su corazón a Dios él o sea él era un hombre sensible a la voz de Dios cometiera la falta a veces uno se horroriza o él cometió aquella falta por la cual todos lo conocen y uno se horroriza o sea uno no está acostumbrado a esas cosas pero cuando hacemos todo lo que la vida él era el hombre conforme al corazón de Dios porque él era sensible y solamente hay que leer sus salmos para que uno vea lo que había en el corazón de ese hombre tremendo tremendo y sin más y Elías entonces este enfoque yo nunca lo había visto Elías el problema ahora vamos a ver qué le pasa a lo que se apresura vimos qué le pasa a lo que saben esperar en Dios ahora qué le pasa a lo que apresura porque todos nos hemos apresurado en un momento dado y ya nosotros sabemos no sé si quieres comentar todas las maravillas que hizo Elías en un momento dado porque era un hombre de Dios no estamos hablando de personas que no eran hombres de Dios no, no Elías se dejaba guiar por Dios esa confrontación que hubo allá en el Monte Carmelo o sea realmente representó a Dios allí o sea qué fe tuvo Elías esperar las burlas o sea poner y que si no funcionaba el milagro o sea ¿me entiende? Elías tenía mucha fe ¿y qué pasó? o sea el Señor cumplió su promesa pues con una óyeme después de mirar un milagro tan grande como el de que cayera fuego del cielo para que Dios fuera reconocido bendito sale huyendo de una mujer sin quitarme importancia ¿ok? que nosotros siempre bromeamos con eso o sea él se enfrenta a 700 sacerdotes de bar creo que eran 700 o 300 hace bajar fuego del cielo como dijiste y ahora una mujer le dice que lo va a perseguir y él sigue corriendo lo que pasa es que eso no era cualquier mujer esa mujer tenía ella cumplía lo que decía eso era un eso era un un ¿cómo se llama? un un popet del mismo enemigo esa mujer era un engendro del demonio prima eso era sí o sea pero o sea tú te estás enfrentando a 700 matas era 700 ahora lo primera primera de primera de reyes 1 1 9 él mata un montón de de profetas de Baal y hace un despliegue de los poderes de Dios increíble y después la mujer le dice que lo va a matar antes de eso él bajó lluvia del cielo bueno él bajó lluvia hizo que lloviera que hacía tres años que no llovía ahora yo estoy confundida entre el 3 y el 7 entre esos números y hace todos esos milagros y después se va y se esconde en una cueva y aquí nos dice esta historia ilustra cuando nos apresuramos es muy difícil encontrar o sea el escritor está dando el enfoque nunca había visto este enfoque en que se apresuró y oyó y dice que fue el miedo que lo abrumó y él se mete en una cueva pero ese no era el plan de Dios y aquí nos dice algunos versículos él dice que el celo sentí el celo de Dios y huí porque él pensaba que él estaba solo él pensaba que no había nadie y Dios le dijo no si hay tres mil yo estoy confundida con el tres y el siete no sé si son tres mil o siete mil no sé si son tres años o siete años son tres mil son tres mil siete son siete mil personas que no han postrado su rodilla antebal y ahí él pasó un proceso pero aquí nos menciona algunas personas que se apresuraron a Dios como Abraham y Agar bueno Abraham y a Sara que quisieron tener el hijo de la promesa que quisieron adelantarlo aquí también está la madre de Santiago Juan que hizo un pedidito muy señor ponme uno a la derecha y uno a la izquierda el amor de madre en acción el amor ciego de madre si sabes lo que estaba pidiendo porque qué es lo que estaba pidiendo ponme cuál era el trono de Dios la cruz ponme uno en una cruz y ponme en la otra de Dios tú sabes lo que tú estás pidiendo no te preocupes que ellos van a pasar por el martirio pero todavía no es tiempo y Santiago y Juan también que eran dos joyitas no le hacen caso en la predicación y ellos dicen baja fuego del cielo y consúmelo o sea estos muchachos eran tenían porque a mí no me escuchan y bájame fuego del cielo es como no me voy sino bájame fuego del cielo y todo eso lo hizo el apresuramiento no sé si tienes que comentar algo sobre cuando uno se apresura bueno como todos esos ejemplos hubo apresuramiento aquí yo subrayé cuán fácil es permitir que cosas como la ambición la ira nuestros planes vamos a agregar lo que querramos nos hacen correr donde no deberíamos ir nadie es inmune a este peligro como Elías y me hace pensar que nosotros podemos estar bien o creer que estamos bien activos en la iglesia predicamos hacemos cosas benéficas obras benéficas predicamos hemos visto milagros pero nuestra fe puede como le pasó a Elías con una simple cosa nuestra fe puede flaquear por el temor o por la ansiedad o por una situación inesperada o sea no estamos exentos de eso y la clave está en cultivar una fe confiada en la bondad y en la misericordia de Dios a cultivar una fe o sea eso no es una cosa que se logra de la noche a la mañana como la plantita que tú dijiste ahorita cuánto tiempo qué proceso tan largo cómo esa semilla necesita siete años durmiendo para luego hacer que ese bambú crezca tan alto en tan poco tiempo o sea que ese proceso es lo que el Señor quiere que nosotros logremos para comprender su misericordia y para crecer la fe puede ser un regalo pero es un regalo que debe cultivarse fomentarse y guardarse celosamente quiero mencionar esto solamente para beneficios de quizá algunas personas que no ven la fe se adquiere es a través del estudio de la palabra y la oración o sea la fe no es algo místico que tú adquieres es un don de Dios también pero Dios quiere que tú la quieras a través cuando uno lee la historia de estos personajes hay un pastor llamado Robert Costa que él dice cuando tú tú lees la historia de David sé David éntrate en la historia y tú eres David cuando tú lees la historia de Estel sé Estel cuando eres Abraham sé Abraham o sea usa tu imaginación y sé su personaje así es que se hace que la la fe crezca y claro cuando Dios comienza a ponerte prueba que tú la ejercitas eso es cuando la aplicamos cuando la aplicamos es cuando ok ahora tiene sentido si no es una teoría exactamente exactamente entonces si no hay más vamos a pasar a la parte de aquí en la parte del jueves ahora vamos a ver en detalle el Salmos 37 que es un Salmos bellísimo y dice aprendamos a deleitarnos en Jehová y qué hacemos mientras nosotros esperamos en Jehová pues no deleitamos y decirlo es fácil oh sí por eso me río quiero 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 definir la palabra deleitar para que nos ríamos con más ganas dice un placer muy intenso o vivo por algo o alguien o a tal punto que ese algo o alguien sacia o satisface lo más profundo de sus sentimientos o sea es el gozo que viene de adentro de lo más profundo o sea dice un placer muy intenso no solamente intenso sino muy intenso así que mira que tú dices eso y el autor puso más abajo que yo sé que lo que tú acabas de decir no está aquí pero es increíble que él escribe aquí deleitarse en Dios significa que vivamos en un estado de perfecta confianza entonces tiene sentido la definición porque de ahí es que viene ese gozo exactamente exactamente de la confianza es como un niño que no importa lo que está pasando afuera él está tranquilo porque él sabe que está con su mamá y su papá exactamente le están cuidando le están cuidando me siento seguro exactamente y aquí en el Salmo 37 el autor lo da casi para leerlo completo y voy a comenzar para que tú sigas porque aquí hay algo que me me llamó la atención dice no te impacientes a causa de los malignos o sea no te impacientes a causa de los que están obrando mal y le va bien eso es lo que está diciendo David no tengas envidia de los que hacen iniquidad porque como hierbas serán talado y como hierbas verdes se secarán y entonces quiero marcar aquí dice que no debemos hacer no debemos impacientarnos no debemos tener envidia y que debemos hacer confía en Jehová y hacer el bien debemos confiar en Jehová y hacer el bien y como resultados habitará en la tierra y te apacentará la verdad y ahí mismo dice deleítate así mismo en Jehová o sea no es que yo voy a irme de fiesta y voy a a gozarnos el deleite va a ser en Jehová y él te concederá las peticiones de tu corazón no sé si quieres leer el cinco porque ahí te dice otra vez algo más que tienes que hacer encomienda a Jehová tu camino y confía en él ahí es que está el deleite en la confianza y él hará exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía exactamente el siete dice guarda silencio ante Jehová espera en él no te alteres no te alteres relax con motivo del que prospera en su camino por el hombre que hace maldades y el ocho deja la ira desecha el enojo no te exites de manera alguna para hacerlo malo son consejos directos son consejos son consejos o sea para para tú deleitarte en Jehová o para obtener lo que Jehová tiene que para ti déjalo malo o sea déjalo malo y encomienda Jehová no impidies no te impacientes confía y haz el bien y deleítate encomienda Jehová y él hará o sea es un proceso y como yo yo digo el que está escribiendo eso realmente sabe lo que escribió y quizás de su experiencia él está dando esos consejos porque a él le funcionaron exacto o sea él no está hablando de aquí teoría él dijo mira yo estuve yendo siete años de un hombre que quería matarme que era el rey por cierto o sea él tenía todos los recursos yo no tenía ningún recurso y mira cómo yo pude soportar esa prueba siguiendo esos pasos eso fue lo que le llevó a él o sea eso fue lo que me dio la victoria guarda silencio antes Jehová y luego dice espera en él o sea por qué dice guarda silencio y espera en él yo entiendo que fuera como lo mismo es solamente que me está recalcando que espere que tenga confianza y que mientras esperas confía o sea porque como dicen no es solamente esperar el actitud mientras tú esperas no esté gritándole al Señor a cada rato aunque uno le grita pero cálmate porque hasta que no te calme no te va a dar lo que tú estás pidiendo y hay muchas cosas que hacer o sea en lo que espero tengo tantas cosas en las que tengo que obedecer al Señor tengo tantas cosas en las que tengo que ocuparme exacto porque cuando yo me ocupo en las cosas de él cuando yo le obedezco en lo que él me pide él se encarga de lo mío exacto yo no estoy esperando como sin hacer nada ansiosamente no exacto yo tengo cosas que hacer mientras yo espero ocúpate de lo que tú puedes hacer que yo me ocupo de lo que tú no puedes hacer exacto exactamente aquí dice David repite otra vez de diferentes maneras confía en Dios confía él actuará no te enojes porque Dios es tu Dios y él está obrando en su favor y no tienes que encargarte de arreglar las cosas por tu cuenta tu padre celestial se encargará confía totalmente y totalmente es totalmente exacto confianza total y dice en este contexto David habla de deleitarse en Jehová deleitarse en Dios significa lo que dijiste ahorita vivir en un estado de perfecta conciencia y aquí dice nada puede alterar tu paz nuestra paz eso es un logro bien grande porque Dios está aquí y actúa podemos alabarlo y hasta podemos sonreír porque nadie nadie se burla de nuestro Dios y esa fue la experiencia de David cuando aprendamos a hacer esto realmente recibiremos lo que nuestro corazón anhela y realmente cuando el Señor logra que tú estés en paz y en deleite quiere decir que tú estás confiando y entonces tu prueba termina cuando tú aprendes a confiar totalmente y ahí Dios te da lo que Él tiene para ti porque ya estás lista ya estás lista o estás listo para recibir y mantener porque quizás tú puedas recibir eso por tu propia cuenta pero no lo vas a poder mantener o no lo va a poder depende de lo que sea o quizás no le vas a agradecer a Dios quizás te va a llenar y dice eso lo logré yo pero cuando tú esperas en Dios tú sabes que lo que vino no fue tuyo fue de Dios entonces tú vives siempre en agradecimiento y tú viste oye esto yo lo recibí de Dios y cada vez que tú ves o dices eso fue de Dios o te capacita si es una obra que tú tienes que hacer te capacita te da la sabiduría que tú necesitas David lo estaba capacitando y ya vimos o sea vimos el carácter que Dios le dio a ese hombre y la sensibilidad por Dios el amor por Dios el corazón que le dio el que todos quisiéramos tener y podemos oh sí podemos lograrlo eso no eso fueron personas humanas como nosotros éramos eran igual que nosotros solamente que ellos tenían claro lo que Dios quería de ellos Dios quería de ellos y ellos lo recibieron o sea Dios lo recibió sí tenemos que dedicar el tiempo para poder orar buscar más del Señor y a veces sí tomamos tiempo para orar pero y tomamos tiempo para escuchar exacto o soy yo la única que estoy no yo oro porque yo vivo hablándole al Señor pero lo escuchas de paso el tiempo en su palabra como para dejarme impresionar por su palabra o estoy pasando el tiempo en su palabra lo requerido a mis actividades entonces el pasar ese tiempo de calidad de y de cantidad para dejar que su palabra penetre en mí y me impresione y me ayude a ver con claridad mi estado espiritual es importante para poder aprender a deleitarme en Jehová aquí dice en la parte de abajo cómo puedo aprender a deleitarme y dice aquí lo que dijiste a tiempo para orar y él y él no dice leer la Biblia pero lo que él dice claro que él lee la Biblia buscar la conducción de Dios para que puedas para que pueda convertirse en una realidad en tu vida y cómo buscamos conducción de Dios sea a través de la palabra pero como tú dijiste buscar conducción de Dios no es como déjame leer el folleto de escuela sabática así las letras y ya y me voy corriendo no es dedicar tiempo a hablar a perdón cuando tú lees la Biblia Dios te está hablando cuando tú oras tú le estás hablando a Dios pero cuando escuchamos a Dios para eso tenemos que estar tranquilos en silencio y para eso necesitamos tiempo y es el tiempo que no le damos a Dios exacto y por eso quizás Dios no hace las cosas que nosotros que él quiere de nosotros ¿sabes? cuando yo llegué para los que no saben nosotros estamos en Texas yo vivía en Puerto Rico anteriormente y mi vida era o sea no tenía más que pedir yo estaba feliz con mi vida claro siempre hay situaciones pero es que la vida aquí en esta tierra no es perfecta pero yo estaba bien y de momento tenía algo que Dios me había dado yo estoy segura que Dios me había dado porque él me lo dio yo no hice nada absolutamente para obtenerlo él lo puso en mis manos él me llamó yo solamente tuve que decir ok señor aquí estoy yo no hice absolutamente nada y ya que tú tienes una cosa que Dios te da pues tú dices pues el camino es este pero de momento yo comencé a sentir esa inquietud tienes que irte y yo tengo que ir yo no me quiero oír o sea no es que mi vida sea color de rosa pero esta es mi vida yo estoy bien aquí y yo decía señor es mi imaginación es el cansancio es el estrés nosotros acabamos de pasar un huracán que nos dejó mucho rato hace un año que había pasado el huracán pero las secuelas fueron horribles yo tenía mucho estrés y yo recuerdo que como por nueve meses porque yo no tomo decisiones así yo le pedí al señor señor tú quieres que yo me vaya en serio y y durante nueve meses si yo vete 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 te tienes que ir y yo serán las emociones será no y yo recibí varias señales y no le voy a hacer cuento largo para hacerle el cuento largo corto yo llevo ya varios años aquí y a veces yo me pregunto señor que yo hago aquí yo creía que aquel era mi camino era tan derecho era como que que yo hago aquí pero mira cuando ha pasado el tiempo yo he visto porque era necesario era necesario porque donde yo estaba no iba a obtener lo que he obtenido aquí y yo no hablo yo no yo no estoy hablando de cosas materiales no yo aquí he visto como Dios me ha estado dando otras cosas que jamás yo lo hubiese tenido allí que era mi lugar de confort so Dios me tuvo que salir de mi lugar de confort para darme esas cosas que ahora yo digo ok señor tu ganas tu ganas o sea y no es que uno pasa situaciones no es como que es color de rosa pero es que se supone que no sea color de rosa para que tú adquiera eso que Dios te quiere dar o sea Dios te quiere llevar a otro nivel y no es que allá mi vida espiritual estaba mal no o sea pero había algo más había otras cosas que Dios tenía que hacer que allá no era el lugar así que digo esto porque viene con la espera a veces nosotros no pasan cosas y no sabemos por qué no ocurre pero si nosotros nos dejamos guiar por Dios y a veces y a veces uno desespera a veces uno dice señor por qué y a veces uno dice yo habré hecho la decisión correcta era mi imaginación o eras tú pero con el tiempo y estas lesiones esta lesión vino para mí para decirte ok Elizabeth esto era tú te das cuenta sí es como que vino este hombre me conoce no él no me conoce eso fue de Dios sí el señor sabía que lo necesitamos exacto él sabe lo que necesitamos y a veces esto yo lo digo muchas veces a veces nuestra vista está tan aquí en lo terrenal que pensamos que lo que necesitamos son cosas y lo que el señor quiere darnos son es un carácter no son cosas porque las cosas vienen por añadir es la verdad es la verdad pero tener un carácter eso no tiene precio y eso es lo que Dios es lo único que nos llevamos al cielo es lo único y lo único que nos hace vivir la vida aquí mejor no nada más nos sirve allá sirve aquí también exacto no sé si quiere leer esta lección es para mí o sea completa me han dado todos mis gustos y ahora está en un libro que yo amo mensajes selectos esos libros son maravillosos se los recomiendo no sé si quiere leer el primer párrafo con el que aquí está hablando aquí está diciendo ¿qué pasa? el plan de Dios ajá el plan de Dios para nosotros puede requerir mucho tiempo de espera y esto realmente puede asemejarse a un crisol podemos aprender a tener paciencia de este tiempo si nos concentramos en la persona de Dios y confiamos en que Él está obrando en nuestro favor hay muchas razones para esperar pero todas están relacionadas con el cumplimiento de los planes de Dios para nosotros y para su reino tenemos mucho que perder si nos anticipamos a Dios pero tenemos mucho que ganar si mantenemos una actitud de confianza y regocijo en Él aquí dice aquí dice lo que está pasando por eso es que le hace la Biblia y el Espíritu de profecía y Dios le va a decir qué es lo que está pasando y voy a seguir dice el Señor pesa y mide cada prueba eso no es al azar tú tienes una prueba a tu medida no puedo leer cuál es el propósito de Dios en mi aflicción pero Él sabe lo que es mejor y le encomendaré mi alma mi cuerpo mi espíritu porque Él es mi fiel creador porque yo sé en quién he creído y estoy seguro de que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día eso está en 2 Timoteo 1.12 si educásemos y preparamos nuestras armas para tener más fe más amor una mayor paciencia una confianza más perfecta en nuestro Padre Celestial sé que tendríamos más paz felicidad cada día a medida que pasamos por los conflictos de la vida no sé si quiere leer el tercer párrafo porque esto es bello al Señor no le agrada que nos alejemos de los brazos de Jesús a causa de nuestra impaciencia y nuestra sobra es necesario que haya más espera y vigilancia serenas pensamos que no vamos por el camino correcto a menos que tengamos la sensación de ello de modo que persistimos en contemplarnos interiormente en busca de alguna señal que cuadre a la ocasión pero no debemos confiar en nuestros sentimientos sino en nuestra fe wow a mí me encantó esa cita porque como un power struggle queremos como tener control de la situación a veces y querer ayudar pero lo que más me impactó de esta cita fue que a veces como que si no tenemos la sensación de que eso es entonces algo está mal y tengo que cambiarle aquí o allá y dañamos el plan exacto es que no es mi sentimiento tiene que ser mi fe y que importa cultivar esa fe Elizabeth porque entonces siempre voy a estar metiendo la pata exactamente 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 cuando venga el crisol voy a creer que es la mala suerte ay que no tengo suerte cuando es que el señor pesa y mide cada prueba y sabe cuál necesito por cuánto tiempo la intensidad y quiere simplemente refinar mi carácter para obtener esa fe genuina que va a mantener mis raíces bien cimentadas para cuando llegue el momento de la prueba eso es así eso es así esto está en mensajes selectos el tomo 2 la página 297 si lo quieren leer estos libros de verdad son maravillosos así que no sé si tiene algo más para decir yo solamente le puedo decir que confiemos en Dios a veces no es fácil o sea nosotros somos humanos aún los grandes hombres de la biblia vemos que a veces tuvieron su altibajo como elías david lo tuvo también y otros tantos pero es la perseverancia perseverar en la fe y no nos desesperemos realmente no nos desesperemos cuando las cosas no salen como nosotros lo planeamos porque se lo puedo decir por experiencia personal los planes de Dios son muchísimos mejores que cualquier por mejor que sea que los planes de Dios porque el que conoce nuestro corazón el que conoce de quienes realmente necesitamos en nuestro Dios y si nosotros nos dejamos conducir a veces a veces vamos a pensar que nos condujo mal los israelitas pensaron que Dios lo condujo más cuando se vieron frente al mal rojo pero era la conducción de Dios era el camino que ellos tenían que pasar para que Dios creara en ellos lo que ellos necesitaban quizá para hacer para darle después otra responsabilidad y que la cumplieran bien como lo hizo David si yo solo quiero agregar que siempre recordemos y debo recordarlo yo primero que cuando nosotros dejamos de hacer la voluntad de Dios o nos desconectamos o desesperamos es cuando cometemos los más grandes errores y entonces el Señor tiene que venir a remediar y eso es doloroso casi así que que el Señor nos ayude a cultivar ese ese fruto del Espíritu que es paciencia ese esa y que en esa espera podamos nosotros aprender crecer en fe por medio del estudio de la palabra de Dios y de la oración ferviente y constante y el tiempo de escuchar su voz ha sido una experiencia fabulosa esta lección de verdad que sí me ha llenado de mucho ánimo y quería mencionar en otras fuentes sí Apocalipsis 14 12 aquí está la paciencia de los santos es uno de los atributos que tendrán los escogidos o sea lo es remanente de los últimos días el atributo de la paciencia así que es necesaria cultivar no solamente para la vida que vamos a vivir pero si nos toca vivir a los últimos tiempos de este mundo vamos a necesitar la paciencia así que muchísimas gracias Betty por acompañarme ha sido de verdad un gran estudio yo he pasado la semana muy alegre muy alegre estudiando esto pero cuando uno lo comparte como que la emoción se duplica uno ve las cosas como que más claras y dice señor tú tienes razón mejor me quedo tranquila así que vamos vamos no gracias a ti de verdad muchísimas gracias vamos a orar por las personas que van a ver este video yo sé que hay muchas personas que están pasando por situaciones difíciles que pensarán que Dios lo olvidó y esta lección nos muestra que Dios no los olvidó no es que usted no tenga fe es que Dios está probando tu fe y te está llevando a otro nivel y está dándote paciencia te está dando gozo paz masegumbre fe dominio propio todas esas cosas que son necesarias para vivir una mejor vida aquí y para ir al cielo amén así es ok vamos a orar ¿quieres orar tú? ora por por nosotros oremos oh Señor muchas gracias por dejar en tu palabra todas las herramientas que necesitamos para nosotros poder crecer al estudiar esta lección al estudiar tu santa palabra Señor al ver en el espíritu de profecía los ejemplos de tantos personajes que también pasaron los diferentes crisoles los tiempos de espera de prueba para que su fe fuera pulida y nos sirvieran de ejemplo a nosotros podemos ver Señor tu gran amor y misericordia por nosotros porque pusiste eso allí para que para darnos ánimo y para aprender a con ti de tal forma que podamos regocijarnos en la prueba Señor oramos en este momento por tantos amigos hermanos que que están pasando por situaciones difíciles lamentables dolorosas y necesitan también esta palabra de ánimo que tú has dejado para que su fe sea fortalecida para que sientan que tú estás a su lado que tú escuchas su clamor y que también quieres enseñarles a esperar a esperar en ti confiadamente que en esta semana Señor podamos nosotros pasar del conocimiento y de la teoría a la práctica a vivir estas experiencias y eso significa Señor que pasaremos por pruebas que para obtener paciencia hay que pasar por lo duro por lo doloroso pero contigo a nuestro lado Señor estamos seguros confiados nos danos esa paz esa confianza de que a tu tiempo tú todo provees tú todo das y que nosotros no debemos apresurarnos para no dañar tu plan gracias Padre Eterno por darnos la vida la salud y la oportunidad y la oportunidad el privilegio todavía de poder estudiar todos estos libros porque vendrán tiempos cuando no podremos hacerlo Señor así que gracias por esta oportunidad de que tenemos hoy continúa bendiciendo este ministerio que tiene Elizabeth Señor y que cada alma que escuche o mire estos videos pueda ser tocada por tu santo espíritu y puedas recibir mucha bendición en el nombre de Jesús Amén Amén Bye nos vemos la próxima semana si Dios lo permite bendiciones tres